Hemos estado por cerca de tres horas en este Consejo de Seguridad Integral con participación no sólo de mandos de fuerza pública en el territorio, sino también de los comandantes generales a nivel nacional, representantes de la comunidad, líderes sociales, el señor gobernador, el señor alcalde, funcionarios del gobierno nacional como el ministro del Interior, pero también la directora de Prosperidad Social, el director de la Unidad Nacional de Protección, el alto comisionado para la paz. Además, examinando la situación del departamento y del municipio, lo que ha significado en los acercamientos que se viene desarrollando en general por parte del alto comisionado para la paz con organizaciones que han expresado su voluntad de conversar en los términos en que se ha planteado por el gobierno, bien negociación política o conversación jurídica en este gran proceso de paz total, que es una propuesta amplia del gobierno nacional como lo ha planteado desde el inicio el señor presidente de la república. ¿De qué manera conversaciones que se han adelantado han podido generar una disminución en tantas violencias cruzadas en las que nos encontramos? Lamentablemente, en el día de hoy que se ha producido también la muerte de un líder social y su compañera, que esperamos que en la medida en que se pueda avanzar más rápidamente en estos procesos de paz podamos llegar a un clima de seguridad, un clima de tranquilidad en el que se puedan desarrollar además los proyectos sociales del gobierno. Examinamos el tema del narcotráfico que, como lo se ha planteado desde el gobierno nacional, está en el centro de tantas violencias cruzadas que existen en nuestro país y de qué manera es indispensable que desde la fuerza pública, pero también las autoridades judiciales dirijan acciones contundentes contra quienes denominamos los dueños del negocio, que obtienen las mayores riquezas de esta actividad ilícita en un proceso también de desarticulación, de desmantelamiento de organizaciones dedicadas a estas actividades que incluyen no sólo la persecución de la droga, tanto en su nivel de producción en los laboratorios como en la incautación fluvial o marítima que tiene que hacerse de ella, sino también en la persecución de estas grandes riquezas que los dueños del negocio obtienen con sus actividades. Estamos próximos a realizar también para el departamento del Putumayo el diálogo regional vinculante al que invitamos una participación amplia de la comunidad porque, como igualmente se planteó en este Consejo de Seguridad por algunos líderes sociales, sólo con una participación fuerte de comunidades en alianza con el Gobierno Nacional, con sus autoridades, incluida también la Fuerza Pública, podemos avanzar en este proceso de construcción de un país en el que podamos vivir con dignidad en el desarrollo de la vida, en el desarrollo de la seguridad humana, en la promoción de todas las personas, en el mejoramiento de sus condiciones materiales de existencia que es finalmente el empeño del Gobierno Nacional. Esperamos, luego de un tiempo, hacer la evaluación sobre los avances que se logren. Esperamos que muy pronto puedan empezar a concretarse con mayor definición estas conversaciones, estos procesos de paz y que haya, como lo ha reclamado en tantas ocasiones, en tantos lugares, que es el Alto Comisionado para la Paz, una manifestación real de voluntad de estas organizaciones armadas, generando una suspensión de sus actividades, por lo menos en términos de violencia, que pueda significar también para la población una mayor tranquilidad y una mayor posibilidad de desarrollar sus actividades cotidianas en un clima diferente, en el que puedan vivir, actuar, desarrollar en esas actividades cotidianas sin la amenaza de la violencia, de tantas violencias que se cruzan en estos territorios. Este es el balance de la reunión que hemos sostenido desde la mañana de hoy. Muchas gracias.